Rige en la provincia el régimen de retiro voluntario para empleados estatales. Podrán adherirse los empleados de planta permanente con más de dos años de antigüedad y menos de 24 años en la función pública, pero no policías ni agentes penitenciarios. El Decreto 465 establece en su artículo primero que todos los agentes que revisten las plantas permanentes con estabilidad del Poder Ejecutivo Provincial, organismos de la Administración Centralizada, Desconcentrada y Descentralizada, con las excepciones indicadas en el artículo siguiente, podrán optar por el régimen de retiro voluntario. Quedan excluidos, sin embargo, el personal de la Policía Provincial, Ley 13.482, los agentes de servicio penitenciario, Decreto Ley 9.578-80 y los agentes de salud penitenciaria, Decreto Nº 950-05. En el artículo 3 expresa, podrán optar por el retiro voluntario todos aquellos agentes que revisten en las plantas permanentes con estabilidad, según lo estipulado en el artículo primero del presente, que a la fecha de entrada en vigencia del presente registren una antigüedad de dos años o más e inferior a los 24 años en la Administración Pública y le faltaren más de cinco para acceder a un beneficio jubilatorio. La Administración podrá denegar la solicitud cuando, a su juicio, el retiro de la gente afectara el regular funcionamiento del área o el sector en el que se desempeñe.